Yo quiero robarme un beso de tu boca, un beso de esa boca tuya, mami, fresita, chocolate. Ay, 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 yo quiero robarme un beso de tu boca, un beso de esa boca tuya, mami, fresita, chocolate. Ay, 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 baby, tú sabes que tú eres para mí, esta noche yo quiero matar contigo así. Yo tengo ese feeling, lo enrolamos, quédate aquí y no tengas miedo que conmigo tú lo vas a hacer. Tantas cuentas suena con locura, tú y yo nos damos en travesuras y nos enrolamos, fumamos y la noche entera tú y yo nos matamos. Yo quiero robarme un beso de tu boca, un beso de esa boca tuya, mami, fresita, chocolate. Ay, 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 yo quiero robarme un beso de tu boca, un beso de esa boca tuya, mami, fresita, chocolate. Ay, 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 con ese cuerpo de sirena tú me tienes loco, tú me desesperas, ma, tú me desesperas, ma. Mi peluchita piel canela, tú me miras, tú me quemas, cuando estoy contigo tú me elevas. Lo que siento por ti, eso ya no es normal, tú me tienes loco, delirando, sin ti yo no puedo estar. Lo que siento por ti, bebé, ya no es normal, tú me tienes loco, delirando, sin ti yo no puedo estar. Yo quiero robarme un beso de tu boca, un beso de esa boca tuya, mami, fresita, chocolate. Ay, 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 yo quiero robarme un beso de tu boca, un beso de esa boca tuya, mami, fresita, chocolate. Ay, 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 en esta vuelta nos fuimos internacional. Jonathan Music. DJ Saúl el Negro. Mr. Jonas. La Barbie RD. La Film Studio. Una sola fábrica musical.